Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para mostrar de una manera sencilla si una válvula PCV funciona bien. Ya sabéis que la válvula PCV es la responsable de liberar la presión generada dentro del motor. A ver, puede tener dos problemas una válvula PCV. Una es que se obstruya, con lo cual no permitiría que saldría la presión que se genera dentro del motor, lo cual dañaría el motor, y luego otro fallo que puede tener es que tenga alguna fisura interna o un problema con la membrana y entonces además de salir esa presión en forma de vapor de aceite, pues saldría también aceite líquido, mirad ahí veis que tengo el dedo con un círculo de aceite, y esto es porque ya sabéis que el aceite al enfriarse se licúa, se vuelve líquido y por eso se ven las marcas, pero en el centro de ese de ese círculo no hay restos de aceite, quiere decir que no está goteando, mirad ahí le estaba explicando a un chico que tenemos en prácticas lo que os estoy diciendo, vale, aquí le pongo la mano para que veáis que sale humo, vale, que es ese vapor de aceite, pero no está goteando, se manchan los dedos porque estoy tocando la salida de la válvula pcv que como digo hay aceite que se ha licuado, vale, ahí veis que al poner el dedo creo un poco de presión dentro del motor y al quitar el dedo se oye ese sonido como sale la presión, escuchar, como digo esto es una manera muy sencilla pues de comprobar si la válvula pcv funciona bien, quiere decir que no esté obstruida porque está dejando que salgan los vapores de aceite, ni que tenga un problema interno y que además de salir vapores de aceite salga el aceite del motor, vale, bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.